Y para abrir el informativo del día de hoy, ya se encuentra con nosotros en esta mesa de trabajo la arquitecta Yolanda Fernández, como cada viernes, para su espacio Habitar y Más Arquitecta. Gracias por estar aquí, buena tarde. Muchas gracias, muchas gracias Juan Pablo. Un saludo a José Luis Preciado, titular del programa, y a las personas que nos están escuchando ahorita. Y como bien dices, estamos cerrando el año, y creo que uno de los rituales es hacer una reflexión de lo que se ha hecho, y en lo que compete a mi tema, pues es el tema urbano. Y hay una cuestión que me parece fascinante, pero también preocupante, que es este vínculo que se da entre la manifestación urbana de la ciudad, su expansión, y esta figura jurídica de la propiedad en régimen de condominio. Este fenómeno que está ocurriendo en Mérida, que no es exclusivo de Mérida, es algo que se está replicando en otras ciudades latinoamericanas, pero es este deseo de vivir en una urbanización cerrada, en una privada, a pesar de ser una de las ciudades más seguras, porque así se nos dice que somos una de las ciudades más seguras del país, incluso de América o de todo el continente. Y sin embargo, hay como esta paradoja de querer vivir encerrado, de querer vivir en un clúster, en donde hay controles, hay cámaras, hay una serie de cuestiones, obviamente va ligado al tema de la plusvalía, el tema de, pues, algunos privilegios que se tiene al vivir de esta forma, ¿no? Estatús, ¿no? Pero creo que lo que nos compete a nosotros o desde el estudio urbano es qué ocurre afuera de las privadas, ¿no? Cada quien tiene el derecho de vivir como guste, como pueda financiarlo también, pueda pagarlo, pero el tema es el derecho a la ciudad. O sea, ¿qué ocurre afuera de estas urbanizaciones cerradas? ¿Qué ocurre en esta gran expansión urbana que tenemos? En donde precisamente por esta figura jurídica de consumo de suelo, de ocupación del suelo y de forma de vida, pues, nos están quitando la oportunidad a la ciudad de poder planear, trazar realidades, infraestructura, ver más allá de la inmediatez de querer vivir de esta forma, ¿no? Entonces, pues, creo que uno de los temas, uno de los grandes desafíos para este fenómeno de expansión urbana que ha tenido la ciudad en los últimos 10 años y a lo mejor en los últimos 5 ha sido como que un detonante importante que va de la mano también con la migración porque hay varios ingredientes que incorporar. El tema de cómo se está estructurando la ciudad en estas periferias que ya tienden a ser también un fenómeno metropolitano y cuál va a ser la respuesta del Estado o la respuesta del gobierno para poder atender las necesidades de todos estos grupos que están viviendo en periferia, le podemos llamar como que en ciudadelas, ¿no? En fortalezas y que al final del día nos estamos quedando sin equipamiento, sin áreas verdes y algo fundamental que es lo que estamos viviendo el día a día, el tema de la movilidad y la accesibilidad. O sea, ¿cómo planeas tú una ruta de transporte público en una estructura urbana que no te lo permite porque de acuerdo a la ley de desarrollos inmobiliarios, pues, ellos se tienen que conectar a la vialidad existente, ¿no? Entonces, no hay una planificación de la estructura urbana. Y ahí podemos agregarle varias capas, ¿no? Que tienen que ver con el acceso al agua, el tema de la red eléctrica, ¿no? Y algo fundamental que es precisamente el equipamiento, que el equipamiento es aquellos usos del suelo que le pertenecen, o sea, la propiedad es pública y sabemos que nunca van a desaparecer. Por ejemplo, un mercado del alemán, pues, todo el tiempo va a ser el mercado del alemán. Un parque del alemán siempre va a ser el parque del alemán, no va a estar sujeto a cambio de uso de suelo. Entonces, creo que eso nos estamos perdiendo de la periferia, además de agregarle de esas comunidades que quedan totalmente encapsuladas en medio de torres, en medio de urbanizaciones cerradas y que no se está viendo la posibilidad de que existan estos espacios para dotar de infraestructura, sobre todo viendo a largo plazo. Doctora, preguntarle, aparte, por supuesto, del papel que juega la autoridad en este caso por el tema de los permisos, por el tema justamente de la planeación o de la falta de planeación, qué tanto también hay una responsabilidad por parte de las constructoras, las empresas que se encargan de desarrollar justamente esto, porque la migración y las propias familias nuevas que se van generando en esta ciudad de Mérida, para ponernos como ejemplo central, por supuesto, pues, a veces quizás las viviendas que compran, pues, son las que existen y las desarrolladoras lo que están haciendo es justamente torres de departamentos, condominios, privadas y no tanto un desarrollo como el que veíamos antes, con esta expansión un poco más ordenada dentro del periférico. Claro, bueno, yo creo que aquí hay que ver lo que ha sido el crecimiento orgánico de la ciudad de Mérida con base a las necesidades de la población local y lo que estamos viendo ahorita es una oferta de vivienda que no es precisamente para el meridiano o el yucateco y lo podemos ver claramente no solamente por las condiciones arquitectónicas y urbanas, sino por los valores del suelo que se están disparando, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es que todo esto responde a lo que está establecido en un reglamento de construcciones, en los instrumentos de regulación, que no están viendo el fenómeno en su justa magnitud, ¿no? Estamos arrastrando instrumentos jurídicos que tienen poco más de una década en el caso de la Ley de Desarrollos Imobiliarios, en el caso de la propiedad del régimen de condominio, que no están vinculados y no están reconociendo el fenómeno en su justa magnitud. Entonces, creo que ahí tenemos un gran desafío. De acuerdo. Doctora, ¿en dónde le podemos seguir para seguir con esta conversación, para seguir platicando de ello, por supuesto, también el año que viene? Claro, estamos en habitarimas.com y también en yolandafernández.mx. Perfecto. Arquitecta, muchísimas gracias y feliz año nuevo. Muchas gracias y muchas felicidades.